Hola amigos, bienvenidos a un nuevo domingo de Puro Deporte, en nuestra sesión motor. Hoy un poquito de... le vamos a comentar del deporte que practicamos nosotros, con la alegría de tener mi compañera nuevamente que terminó el liceo. Un entrenamiento vamos a hacer este año para el Dakar, entre los dos, bueno, con las ganas de traer a Uruguay el triunfo. Les contamos que este año el Dakar arranca y termina en Buenos Aires, van a ser 9.200 kilómetros de carrera, pasaremos por Chile, por Bolivia. Los camiones estarán exentos de Bolivia porque los caminos son muy chicos y no pueden pisar el salar. El día de descanso lo vamos a hacer en Oyuni, el primer día de descanso. Luego bajamos de nuevo a Chile y hacemos toda Argentina hasta el final. Va a ser una carrera bastante dura, como acostumbra el Dakar. Pero bueno, para eso nos preparamos y le agradezco a Nadia que me acompañe, porque se hacía muy monótono el entrenamiento. Esperemos que si no es para el año que viene, para el otro, nos acompañe al Dakar también y nos ayude a traer triunfo al Uruguay. Bueno, les dejamos ahora con las palabras de Tien Lavin, director del Rally Dakar 2015. Vamos a cubrir todos los tipos de terreno que se pueden encontrar en América del Sur. Arena, desierto, dunas, pendientes rocosas en las estribaciones de los Andes, los grandes lagos de sal en Bolivia. La alternancia de estas dificultades, las distancias de las etapas, así como las etapas de maratón que vamos a añadir. Va a ser un Dakar muy diferente al de años anteriores. Les cuento que Nadia es mi hija, de los ocho años que compite. Ahora hace dos años que me ayuda a entrenar en los entrenamientos previos al Dakar cuando termine el liceo y si no se va en ningún examen, por suerte. Y bueno, una chica que va a andar muy bien y me trae muchas satisfacciones, sobre todo en el estudio. Bueno amigos, ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo.